Muy felices de estar nuevamente en Perú, ya estamos listos para estos cuatro días, vamos a estar en diferentes ciudades, Dios va a hacer cosas impresionantes, estamos tomando un buen desayuno antes de salir. Buenas tardes aquí en Perú, nos encanta Perú, amamos Perú. Desde que venimos nos recibieron muy bien y aquí estamos ya recalcando baterías para esta hermosa tira. Expectantes de lo que Dios va a hacer estos días, se acaban de estar en estos hermosos países. Se va a poner bueno aquí en Perú. Así que no se lo pierdan, acompáñenos para lo que va a ser esta tira. Van a ser días impresionantes, llenos del favor de Dios. Listo, es para volar a Tumbes, esta noche a Tumbes. Hoy en la noche va a estar glorioso. Hoy nos uniremos para levantar en alto el nombre que es sobre todo nombre y levantar un altar de adoración a Cristo Jesús. Nuestro segundo día aquí en Perú y hoy vamos hacia Tarapoto. Estuvimos esperando por un tiempo el avión, pero ya vino. Así que vamos. Muchas bendiciones a todos. Gracias por sus oraciones. Esta noche en Tarapoto lo pasamos de lo mejor. Fue de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias Mirza Marcos. Hoy es el tercer día. Vamos para Trujillo, Perú. Gracias Mirza Marcos. Gracias Mirza Marcos. Gracias Mirza Marcos. Como todo el equipo de Mirza Marcos nos sentimos muy agradecidos con el Señor, agradecidos con tanta gente linda que nos abre las puertas de diferentes naciones. Ayer en Tarapoto fue impresionante. Ver a miles de personas darle su vida a Jesús, ver a muchas personas rendidas a los pies de Cristo. Es un privilegio muy grande. Nos sentimos muy contentos y sirviendo al Señor en familia con mis hijos, mi esposa y al lado de una familia hermosa que el Señor nos ha regalado. Les amamos. Bueno, es nuestro cuarto día aquí en Perú. Estamos ya en Lima después de estar en Tumbes, en Tarapoto y en Trujillo. Los espectantes de lo que Dios va a hacer esta noche en el Coliseo Agua Viva. Hola, soy Daniel. Y Char y Calveti. Estamos tan emocionados de vivir una noche tan especial junto a los mieles. Los amamos tanto y bueno, que bueno que pudieron bajar del cielo a la tierra y abrir los cielos para nosotros experimentar la presencia de Dios. Aparte de la amistad tan linda y familiar que nos une en Cristo y bueno, y los amigos queridos que son. Vernos hoy bajando, como dice Char, la gloria de Dios y viendo a cientos y cientos de personas adorando el nombre de Dios. Y para mí, mi parte favorita del evento es el enfoque que le damos a ministrar a la familia. Vernos adorando con sus hijos, ministrando a la familia, eso llena de tanta esperanza. Así que los amamos mucho y ojalá podamos ser parte de muchos, de muchas más de ver como Dios los está usando. Que Dios los bendiga. Orgullosos de ustedes. Super. 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 Gracias por ver el video.